Hola chicos que tal como están todos yo espero que estén muy bien se acuerdan que les dije que había un perfume en el cual me echaba en el cuerpo y porque el desodorante Axe pues no me lo echaba en todo el cuerpo ahora me lo voy a empezar a echar en todo el cuerpo porque así es como le dice un body spray y bueno este también decía que es body spray y mira es Botman Lights Out Fragancia Body Spray por Le Corp es un perfume bastante rico huele como a chocolate como a chocolate igual, casi igual como el a ver que es igual como el Axe entonces huele como a chocolate como a chocolate huele igual este es un perfume que se echa en todo el cuerpo es lo que tengo entendido por eso dice body spray 236 mililitros trae bastante si trae bastante eh bueno mi opinión es rico le he usado pero no se si es por el calor que se yo no se si es por el calor eh y me dura medio día como medio día me dura no 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 me todo todo el día la verdad no se si me dura o quizás sea como les digo por el calor por el mismo ambiente quizás cuando haya frío quizás dure bastante más pero habría que probarlo en esta época de verano pues no se si sea igual pues no con el mismo calor uno empieza a sudar y bueno y que se yo no puede que el perfume ahí se quizás uno ya en el cuerpo pues no huele a nada no ni siquiera huele a mal pero uno quisiera estar bien perfumadito porque ese perfume ya no aguanta toda esa cantidad de tiempo así que como les digo primero si huele rico pero quizás por el mismo ambiente y el mismo verano pues se pierde el aroma no se va perdiendo ahí conforme pase el día así que mayormente medio día dura pero si es rico si huele como a chocolate como el axe que les había como el axe ahí que les había mencionado que les había hecho ya en video eh y bueno así que yo les recomiendo que que si que lo compren podman lights out al menos hasta donde lo estoy probando pues si es bueno y bueno chicos eh ah el precio cuanto me costo este axe no este si me costó carito ah miren ahorita voy a buscar el precio ah bueno ya averiguo el precio esta 30.80 me costo y como les digo este perfume me ha costado 30.80 y si se lo recomendaría al menos ahí para que lo prueben como les digo dura como medio día y quizás sea por el mismo calor no? y de oler rico pues si huele rico huele como al axe al axe que ya les como ya les había comentado en el anterior video pues tipo como chocolate así que chau chicos cuídense mucho gracias por estar acá por apoyarme y por acompañarme no? por ver estos estos eh estas descripciones críticas y opiniones acerca de estos perfumes jajaja y nos vemos en la próxima chau cuídense buen día chau cuídense